¿Es posible un nuevo modelo educativo? Hoy nos hemos trasladado hasta la cooperativa Santa María de Los Ángeles. ¿Queréis conocerlo por dentro? Pues veniros conmigo. Ahora vamos a conocer al director de esta cooperativa innovadora, Miguel Vargas. Hola, Miguel. ¿Qué tal? No solamente pretendemos transmitir conocimientos y procurar que el alumno memorice o la alumna memorice muchas cosas. Intentamos, en la medida de lo posible, transmitir o dar una formación integral a ese alumnado con el que compartimos tantas horas al día. ¿Dais mucha importancia a las prácticas en el centro? Cierto, sobre todo a nivel... En bachillerato se realizan prácticas, pero bueno, sobre todo hay un periodo de prácticas en lo que es la formación profesional muy encaminado al mundo laboral, en que después se va a encontrar el alumnado cuando salga a la calle a buscar trabajo. Háblanos un poquito del futuro de estos alumnos que han estudiado en este centro. Bien, bueno, el futuro está relacionado directamente, como digo, con el mundo del trabajo a distintos niveles, ¿no? Según la formación que aquí adquieren y la titulación que aquí adquieren. Es cierto que muchos de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, pues por suerte, encuentran trabajo una vez que terminan su formación. La cuestión es complicada, la situación es compleja, pero creo que es fundamental tener una formación sólida para poder competir en el mundo laboral. Miguel, si te parece, vamos a ver más detalladamente estos talleres. Tenemos el taller de sanitaria, varios talleres de administrativo. Si queréis, pues podéis pasar aquí al taller de sanitaria. A ver a quién tenemos. Creo que el profesor Antonio. ¿Podéis pasar? Nos vas a explicar un poquito en qué consiste el taller de sanitaria. Bueno, pues fíjate, el taller de sanitaria es un taller específico para que el alumnado de la rama sanitaria pueda realizar las prácticas del ciclo. Hay un porcentaje muy importante de horas que son fundamentalmente procedimentales, de prácticas, ¿no? Y aquí es donde hacen los simulacros de prácticas que después llevarán al hospital, a los centros de trabajo para hacer las prácticas. ¿Y los alumnos cuando llegan a este taller, qué se encuentran? Pues se encuentran con mobiliario sanitario, camas, maniquíes para hacer las prácticas, instrumental, material médico, sanitario, clínico, de exploración, de trabajo. ¿Todo el material que podemos encontrar en un hospital? Bueno, la mayor parte, porque hay un material que para nosotros es muy caro porque no está disponible, pero todo el básico, el fundamental para el cuidado de los enfermos lo encuentran aquí. ¿Y los alumnos qué clase de prácticas hacen? Pues muy diversas, desde cómo hacer una cama, cómo lavar a un enfermo, cómo ayudar a hacer un sondaje, una extracción de una muestra de sangre, de heces, de orina, cómo realizar, por ejemplo, ayudar a hacer exploraciones, curas, cómo ayudar a hacer sondajes, en fin, prácticamente casi la totalidad de las prácticas, perdón, del trabajo que hacen en el hospital, excepto en quirófano, que lógicamente es un tipo de trabajo muy específico, lo pueden hacer aquí perfectamente, hacen el simulacro de ese trabajo. ¿Qué tipo de alumnos vienen a este taller? Pues fundamentalmente encontramos alumnos que vienen de secundaria, alumnos que han acabado la secundaria y que entre sus inquietudes está el trabajar con enfermos. En los últimos años también tenemos alumnado mayor, alumnado que por circunstancias determinadas ahora pues no están trabajando y que en un momento determinado se plantean retomar de nuevo el mercado, acceder al mercado laboral y se plantean hacer un ciclo de formación profesional para poder trabajar. Bueno, Antonio, ¿ahora qué taller vamos a conocer? Vamos a conocer un taller de simulación de trabajo en empresa. Es un taller en el que el alumnado de los ciclos formativos de grado superior de administración de empresa realiza un trabajo idéntico al que realizaría en una empresa, porque realmente hemos creado una empresa, hay creado una empresa ficticia, en la que en distintos departamentos se hace el trabajo administrativo que se puede realizar en una empresa de cualquier tipo. Casi mejor entonces, Lidia, que sea el propio alumnado quien te explique qué es lo que hacen realmente y seguramente que Samuel, uno de nuestros alumnos, te lo va a explicar muy bien. Pues vamos a entrar y vamos a ver en qué consiste. Gracias, Antonio. Aquí estamos conectados a lo que es el programa de empresa simulada. Hacemos negocios nacionales e internacionales, además estamos conectados con los organismos oficiales. Esto se parece mucho a una empresa real, lo que ayuda mucho a la hora de incorporarse al mundo laboral, básicamente. ¿Qué programas utilizáis? Pues utilizamos, por ejemplo, el monitor para recursos humanos, el Contaplu a la hora del monitor, cualquier programa que nos pueda ayudar a la hora de catálogo, folleto, básicamente eso. Háblanos un poquito desde que entras por la mañana hasta que sales de este taller. Pues cada uno tiene su departamento asignado. Por ejemplo, está la compra-venta, tenemos contabilidad, la recepción, marketing y recursos humanos. Cada uno tiene sus funciones y sus cosas que deben hacer. Por ejemplo, allí hacen nóminas, facturas, las contabilizan. El recurso humano se encarga de las nóminas, de lo que viene a hacer Hacienda, la Seguridad Social. Aquí es el departamento creativo. Nos encargamos de lo que es los folletos, que tengamos que realizar ofertas. ¿Todo un taller preparado para la vida laboral? Simula mucho lo que es una empresa real. Se parece muchísimo. Y de aquí, ¿dónde podéis hacer prácticas? Pues en cualquier gestoría, en cualquier... Toda empresa necesita un administrativo. Así que puede ser en cualquier empresa. Puedes meterte en cualquier empresa. ¿El centro facilita empresas para realizar las prácticas? ¿Dónde las hacéis? Pues eso lo decís al final del curso. Te puede tocar en el clínico, te puede tocar en cualquier empresa. Eso ya lo decís los profesores según vayan viendo ellos. Samuel, muéstranos un poquito en el ordenador lo que hacéis. Pues por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo el catálogo nuevo. Estamos en lo que es el diseño y los artículos. Podemos ver toritos, podemos ver las plataformas, las traspaletas. Luego tenemos por aquí también folletos. ¿El modelo de esta empresa lo elegís vosotros o lo elige el profesor? Lo que es la empresa estaba creada antes. Nosotros lo que cogemos y hacemos nuevos folletos, hacemos nuevas cosas. Lo que es modificamos lo que es la empresa. Como si empezáramos de nuevo el año. Samuel, vamos a seguir conociendo más talleres de este centro. ¿Conocemos el de informática? Vale, vamos a ver porque hay varios talleres de informática en el instituto. Vamos a aquí uno que hay cerca en la primera planta, que nos lo ha explicado ahora Javier. ¿Está ahí, si no me equivoco? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Javier, a ver, háblanos un poquito en qué consiste este taller. Pues mira, este taller trabajamos con ordenadores, tenemos un ordenador asignado cada uno y trabajamos con la pizarra del profesor. Él nos va explicando y bueno, lo que trabajamos, en este caso ahora mismo estamos trabajando en temas de fold. Y bueno, la clase se compone de como estamos viendo, es con una pantalla táctil y un proyector que proyecta justamente lo que está dando el profesor en este mismo instante. Esa es una de las nuevas tecnologías que ha aplicado el tema. Eso está bien, porque también los ordenadores tienen el último software y están incorporados mediante una persona que lo va actualizando, cada vez que sale lo último lo va actualizando. Tenemos, son tres aulas, tenemos aquí tres aulas multimedia, una TIC, una informática y otra administrativa. Y ahora como explicará mi compañera, que si quieres os acompaño, una aula multimedia en la que trabajan los idiomas. Vamos a visitarla, si te parece. Ahora estamos con Maribel, alumna del aula multimedia. Maribel, ¿en qué consiste este aula? Esta aula nos ayuda a mejorar nuestro idioma, tanto el inglés como el francés. Y además de hacer listening, también hacemos speaking a través de vídeos, subtitulados, ejercicio online, porque los alumnos tenemos un puesto cada uno asignado. Y nada, en eso consiste, en que mejorar nuestra pronunciación gracias a los cascos que son los... ¿Por donde te escucha el profesor? Sí, el profesor, nosotros hablamos a través del micro y el profesor también tiene otros cascos, él le escucha y nos corrige. Vamos a hablar con Susana, una de las profesoras del aula de inglés. Susana, ¿ellos ven los alumnos la importancia del idioma en su futuro? Yo creo que sí, evidentemente, además, constantemente eso lo estamos recordando y uno de los objetivos a corto palazo de alcanzar por el centro es mejorar en lo que es formación de idioma. Saben, porque ya se les ha dicho y se les irá repitiendo a lo largo del año, que desde la Unión Europea se nos marca cuáles son las competencias en idiomas que ellos tienen que conseguir. Esas competencias se las van a pedir cuando ya estén fuera del colegio, se las van a pedir para obtener una titulación universitaria o incorporarse al mundo laboral. Lo que queremos desde el centro es facilitarle la obtención de la titulación que acredita que han adquirido esas competencias. Para ello lo que hacemos es, en el centro, ofertarle la preparación y realización de esos exámenes que los van a acreditar. Para la realización de los exámenes se cuenta con la colaboración de una importante institución del Reino Unido, que ellos se desplazan hasta aquí para realizar los exámenes, de forma que cuando ya terminen sus estudios pueden ir a la universidad con esa titulación o incluirlo en su currículum si lo que quieren es incorporarse al mundo laboral. Las titulaciones que podrán conseguir son o el KET o el PET o el FIRST Certificate, evidentemente todas ellas con validez internacional y las que están ahora mismo en el mercado. Estamos en el laboratorio de ciencias con Alejandro, uno de sus alumnos. Háblanos en qué consiste este laboratorio. Bueno, este laboratorio es el de ciencias, también se utiliza como clase de segundo de bachillerato. En este tenemos unas pequeñas muestrarias de rocas y minerales y también fósiles. Tenemos una biblioteca de aulas y también en ella hacemos las prácticas de laboratorio. Cuando venís por la mañana, ¿en qué consiste una clase? Pues lo primero es llegamos, pasamos listas y seguidamente el profesor se pone a explicar y nosotros tomamos apuntes. ¿Y las prácticas en qué consiste este laboratorio? Pues hacemos desde cromatografía hasta miramos el microscopio, células y también algunas veces ponemos el cañón, el proyector y vemos películas y cosas de esas. Háblanos del equipamiento de este aula. Bueno, pues el aula, como vemos, tiene muchísimos muebles donde guardamos los elementos que utilizamos y también nos contamos con los elementos de limpieza y todo el material que utilizamos para hacer las prácticas de laboratorio. He visto que tenéis muchos libros, ¿utilizáis también la biblioteca de ayuda? Sí, la biblioteca de aula la utilizamos sobre todo para ver fotografías de células y cualquier animal que esté explicando el profesor en ese momento. ¿También nos apoyáis en la biblioteca general del centro? Sí, podemos sacar cualquier tipo de libro para llevarlo a casa y completar apuntes y cualquier tipo de cosas. Bueno, ahora os dejo con mi compañero Nacho que os va a presentar el taller de física y química. Muchas gracias. ¿En qué consiste este taller Nacho? Pues mira, lo encontramos aquí en el taller de laboratorio, aquí es donde hacemos las pruebas, hacemos muchas prácticas de laboratorio, en las que hacemos emulsiones, hacemos jarabes, soluciones, colirios, colonias, cremas para la piel y lo que consiste por eso, tenemos todos los dispositivos recomendables para realizarlo, tanto neveras termolábiles como estufas de secación, baños marías y todos los materiales y utensilios correspondientes para los mismos, como son las pipetas, son las vasos de precipitados, buretras, que es la bureta donde medimos y extraemos el volumen de líquido. Estoy viendo a tus compañeros, ¿qué están haciendo ahora mismo? Pues mis compañeros están haciendo una emulsión acuosa oleosa fluida con colágeno, y como está viendo mi compañero aquí, Rocío, pues está haciendo la unión de la fase acuosa sobre la oleosa, que eso requiere un proceso un poco laborioso, porque tiene que meter la parte acuosa oleosa a la vez del baño marío para que se vayan derritiendo los productos con las soluciones, y tiene que esperar a que se enfríe todo el material, y a una vez que se enfríen todos los componentes y las dos fases, pues se consigue el resultado final, que es lo que yo tengo aquí ahora mismo. ¿Qué es la cremita? Esto ya es la crema en sí, esto ya es el resultado final de la emulsión, que esto se puede aplicar perfectamente sobre la cara, esto es para las arrugas, para cosas hidratantes. ¿Una vez hecho lo aplican los alumnos? Sí, sí, sí lo aplicamos, sí, y no se los cae la cara, ni se los cae la perna, o no. Y esto, pues ya una vez que ya se termina, lo más normal, pues lo envasamos en unos tarros de plástico, los tarros de metal, lo etiquetamos correspondientemente, como nos han enseñado los profesores y el equipo docente, y nos lo llevamos para casa, eso lo damos a nuestras madres, nuestras abuelas, las hermanas, eso ya en función de cada cual. Nuestro centro se adhiere al marco estratégico de Educación y Formación 2020, impulsando la calidad y la eficacia educativa a través del desarrollo de competencias, educando en valores, en igualdad, cohesión social y ciudadanía, utilizando metodologías de trabajo que favorezcan la creatividad, la innovación y la cultura emprendedora, por último motivando al profesorado y dando a participar en programas de movilidad que favorezcan el aprendizaje permanente, principalmente Erasmus. Así es el Centro Educativo Santa María de Los Ángeles, independiente de todo grupo político, económico o religioso, que parte desde el ámbito privado y concibe la educación como un servicio público. Tiene como principios básicos la participación y gestión democrática del centro educativo por parte de la comunidad escolar, la formación integral de personas capaces de emprender iniciativas, elaborar criterios propios y fomentar el espíritu crítico. Preparar a los alumnos y las alumnas del centro para que dentro de una sociedad competitiva como en la que vivimos sepan mantener un espíritu solidario y de cooperación con los que nos rodean.